¿Qué es la Lengua de Señas Argentina? Luego, en este 2022, en enero y febrero, fueron las capacitaciones a niños, adolescentes, a jóvenes en sí, desde la comunidad de Barranquera. Esto tiene gran impacto desde Barranquera, ya que es el comienzo en esta nueva gestión, que es la gestión de Magda Yala, nuestra Intendente. Comenzó desde la Secretaría de las Personas con Discapacidad. La verdad que es un éxito, la verdad que la gente está muy involucrada con aprender la lengua de señas. Esta nueva camada, que son cuatro grupos, aproximadamente de 178 personas que van a ser certificadas por el primer nivel en Lengua de Señas Argentina. La verdad que desde Barranquera, desde el municipio, estamos sumamente felices y apostando a lo que es la inclusión en personas con discapacidad, sordas e hipoacústicas. Sí, la verdad que todos pueden aprender lo que es Lengua de Señas. Nosotros ponemos como cupos, como edades en realidad, y ya les digo que fueron primero el grupo de 9 años, 10, hasta 17 años. Después sí ya comenzaron los mayores, 18 años, y acá hay diferentes edades. Tenemos hasta personas de 70 años que están aprendiendo lo que es la lengua de señas. No hay toda persona que respira puede aprender lo que es un idioma. No hay edad para poder aprender lo que es la lengua de señas. Y no necesitan ningún tipo de base porque lo que vamos a dar nosotros acá en la lengua de señas es el primer nivel, que es el primer nivel básico. Ahora a este mismo grupo comienza el segundo nivel, lo que es la lengua de señas, aprender lo que es la lengua de señas, a partir de fines de septiembre de este año o principio de octubre de este año. Mira, nosotros estamos agradecidos a la gente que siga apostando lo que es inclusión, lo que es inclusión, la verdaderamente inclusión para personas con discapacidad. No solamente lo que es sordo, sino para todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y simplemente gracias a la gestión, gracias porque teníamos una gestión anterior que hacía a un lado lo que era la discapacidad. Ahora nosotros estamos visibilizando lo que es la lengua de señas, gracias a la gestión de Magda Ayala, gracias a nuestra intendenta. Así que sumamente feliz con la Secretaría de Personas con Discapacidad que estamos ubicados por la 9 de julio al 5.703. Así que muchísimas gracias a nuestra intendente Magda Ayala.